Navidad es de los niños, Navidad es amor y amor es compartir. Por eso desde hace 20 años la familia de Bo de Perú inició un sueño, agradecer a Dios por el trabajo y compartir con los niños en este día tan especial. Al inicio fueron pocos y hoy son miles. Feliz Navidad a todos los niños del mundo. Feliz Navidad, les dice la familia Bo de Perú. Navidad con Bo de Perú. Navidad con Bo de Perú.